Con la loca presenta Con el caso Juan Ramón Collado Quien señalaba que ellos Habían, se habían confabulado Se habían asociado para crear Una asociación delictiva Y extorsionarlo Esto se estimó de acuerdo Al Ministerio Público, a la Fiscalía Que digamos El daño causado económico A la víctima, en este caso Juan Ramón Collado Era de alrededor de 37 millones De pesos, una extorsión Que se habría cometido en dos momentos Una primera entrega de 10 millones De pesos aquí en la Ciudad de México En un hotel, y otro que se habría Consumado en España Con la entrega de un cheque Por millón y medio de dólares El juez Delgadillo Padierna Determinó que los elementos de prueba Más de 70 presentados por la Fiscalía General De la República, no tenían ningún sustento De hecho la acusación No estaba debidamente sustentada Le llamó, en términos Ya no, Ciro, que era una Una, todas las imputaciones Eran mentirosas No estaban, faltaban a la verdad Y bueno, sobreselló el caso Y se quedó sin materia De tal manera que las cuatro personas Cerró el caso No cerró, se cerró Se acabó Se acabó este caso Tan controvertido Exactamente Desde finales del año pasado Y controvertido Porque se mencionaba Al exconsejero jurídico Este, Julio Scherer De hecho siempre se trató este caso Como si fuera el caso De Julio Scherer Aunque lo que nos llamaba la atención Es que él no había sido llamado Por la Fiscalía Para declarar Y así lo resumíamos nosotros Era una acusación Que hacía el señor Juan Collado Y que tomó la Fiscalía General De la República Donde un grupo De abogados Tres abogados Y un asesor financiero Trabajaban Orquestados O bajo las órdenes O coordinados Por el Consejero jurídico Exconsejero jurídico De la presencia Julio Scherer Para en nombre De Julio Scherer Ofreciendo beneficios Y favores De Julio Scherer Pues le quitaban dinero A las personas A las que defendían Si tuviéramos que resumir La acusación Sería esa Es la audiencia Que tuvo lugar Hace dos días Y que terminó ayer Si no mal recuerdo Iba a tener lugar Desde el nueve de febrero Ocho de febrero Cuatro veces Nueve de febrero Luego se pospuso Por COVID Por distintas razones Tuvo lugar Ayer Y la conclusión De todo esto Serían dos cosas Uno El juez dice Cierro el caso No hay nada De sustento En contra de estos Tres abogados Y el asesor financiero Eso por un lado Y por el otro La fiscalía Al conocer La resolución del juez Dice ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a apelar Vamos a ir contra el juez Vamos a presentar Una queja Ante el consejo De la adjudicatura Y abrirle una carpeta De investigación Aquí hay un dato Importante Ciro Que no mencionamos Este caso Originalmente Se dirimía O se llevaba En el reclusorio norte Ahora Y en esta audiencia Pues fue en el reclusorio sur O sea Hubo un cambio Radical ¿No? Bueno Lo cierto es que César González Gracias por estar con nosotros Gracias Abogado Una de las cuatro personas Acusadas Por el señor Juan Collado Nos dicen que en unos momentos Va a llegar Juan Araujo Otro de los abogados Acusados Mucho tráfico Hoy por esta zona De la ciudad Lo cierto es que En este momento El caso Está cerrado Fueron Me imagino Que seis, siete meses De mucha preocupación Para ustedes Y esta mañana Bueno Desde ayer en la mañana El caso está cerrado No hay nada Que imputarles No hay nada De que acusarlos Buen día Gracias por estar con nosotros Gracias Gracias Si Efectivamente El día de ayer Ya se cerró el caso Este Es obvio Y es evidente Que la fiscalía Muy acostumbrada Y muy fiel a su estilo Pues Apelará La decisión Del juez Delgadillo Padierna Y no solamente La apelará Sino que Por lo visto Ya de manera Anunciada Iniciará una Persecución En contra de Del juzgado La fiscalía dice Que Dará cuenta Ante la judicatura Federal Y abrirá Una carpeta De investigación Fiel a su estilo La fiscalía A perseguir Gente inocente Yo iniciaría Esta plática Este Primero Haciendo un reconocimiento Al poder judicial Federal En general Que demostró Valentía Y que demostró Que todavía Hay instituciones En México Que no están Sometidas Al fiscal Hertz Lo digo Así de claro Tuvimos un juez Técnico Un juez Duro Pero un juez También valiente Y apegado A derecho Entonces yo empezaría Esto Haciendo un reconocimiento A los A los miembros Todos los miembros Del poder judicial Federal Este Que en este caso En particular Con la audiencia De ayer Demostraron Que hay Hay independencia Y hay Hay este Hay instituciones Confiables En el Estado Mexicano ¿No? Este Desafortunadamente Yo lo que creo Es que ya se volvió Cotidiano Y común ¿No? Las persecuciones Del fiscal Ya es normal Ya es algo Cotidiano Que está En el En los pasillos De la ciudadanía ¿No? En que el fiscal Persigue a gente Que se interpone O que se atraviesa A sus intereses Y pues bueno Tenemos el caso De Mario Maldonado Tenemos el caso De Juan Collado Tenemos el caso De Ángel Junquera Tenemos el caso De Pablo Díez ¿No? Son todos estos casos Que la fiscalía Como bien dijo ayer El juez Padierna Elabora Maquina Para Perseguir gente Inocente Que se atraviesa Por los intereses Del fiscal Para ¿No? Golpear O perseguir Al ex consejero Scherer En este caso El ex consejero Jurídico El ex consejero Jurídico Esto era contra Julio Scherer 100% Y que la fiscalía Los habría usado A ustedes Pues digo La fiscalía Juan Collado En fin Para ya no Habría En todo el detalle En la ingeniería De la acusación Yo no puedo hablar Por el fiscal ¿Verdad? Puedo dar Mi teoría Mi teoría De lo que yo creo Que sucedió En este caso Y mi teoría Sería esa Mi teoría Sería que El fiscal Está construyendo Casos Incluido este Y está Fabricando Casos Para Perseguir Golpear O enjuiciar No lo sé Al ex consejero Jurídico Julio Scherer En ese Contexto Pues está Persiguiendo Para tratar De golpearlo A él A quienes Él considera Este Los Como dicen Los abogados De Scherer O los Los amigos De Scherer No sé Los abogados Que hacían Un trabajo Sucio Amparados Por Julio Scherer En su teoría En su teoría Es el fondo Pero en su teoría Este Porque nosotros No somos Los abogados De Scherer Ni los abogados Que hacían El trabajo Sucio De Scherer O sea Lo niego Y lo niego Categóricamente De ninguna forma Entonces Yo creo Que nosotros Nos interpusimos Por el camino Del fiscal Para tratar De perseguir A Julio Scherer Y ahí nos tocó Que nos fabricaran Este caso Hay otros casos Que están Sobre la mesa Está Ángel Junquer Está Pablo Diez Y otros muchos Que está buscando El fiscal Para invitarlos A fabricar Estos expedientes A cambio De beneficios Cuyos nombres Me voy a reservar Pero ellos Ellos saben Quienes son Abogado Ayer Incluso El juez Cuando estaba Dando su resolución Señalaba Dar vista A la Comisión Nacional De Derechos Humanos Llevarles El video Y que ellos Analizaran De posibles Violaciones Desde el principio De inocencia Que se violó Contra Julio Scherer Eso determinaba El juez Pero a mí Me nace la duda Ustedes como abogados Como cuatro personas Que al final Del caso Resultan siendo Víctimas De la Fiscalía General de la República Así como se hizo El planteamiento Ayer en el juzgado Van a interponer Van a realizar Alguna acción legal Contra el Ministerio Público O la Fiscalía Desde luego Sí Estamos analizando Las acciones legales Que vamos a A emprender Aún no lo tenemos Claro Pero estamos Analizándolas Y probablemente Acudiremos ante La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Probablemente Estamos analizando Las acciones legales Que sean Idóneas Para Defendernos De este De este ataque Entre ellas César Bueno Vamos a hacer una Pausa y seguimos Conversando con el Abogado César González Ya llegó Libre del tráfico De este viernes Por aquí Por el sur De la ciudad Se suma A esta entrevista Otro de los abogados Acusados Por Juan Collado Por el Ministerio Público Federal El abogado Juan Araujo El abogado Juan Araujo Justo en tenerte Gracias Muchas gracias Muchas gracias por recibirnos Ya descansaste Por fin Estuvieron 23 horas Tú también Miren 23 horas 23 horas Habrá otro país ¿Habrá otro país En el mundo En que las audiencias Duren eso Juan No sé Yo creo que no Difícil Bueno Hacemos una pausa Y al regresar Escuchamos el punto de vista Del abogado Juan Araujo Sobre quién Al igual que César González Esta mañana No pesa Ninguna Acusación Caso cerrado Caso cerrado Al día Al día de hoy 8 con 20 Volvemos Continuamos con Ciro Gómez Leiva Por la mañana 8 24 Seguimos conversando Con los abogados César Omar González Y Juan Araujo Dos de las cuatro personas Acusadas por Juan Collado De supuestamente Haber operado Al amparo Del ex consejero jurídico De la presidencia Julio Scherer Para extorsionar Clientes A grandes rasgos Hubo un momento En que Pues Se daba por sentado Sobre todo En los Círculos De conocedores De seguidores Del derecho De estos casos Que las cuatro personas Que estas cuatro personas Entre ellos Nuestros dos invitados Terminarían presos Había una audiencia A finales de De febrero Que se daba por sentado La audiencia Se pospuso Finalmente El miércoles Fueron Al reclusorio sur A la audiencia ¿Cómo saliste De tu casa Juan? Te lo pregunto Porque Conozco A El abogado Juan Araujo Desde hace muchos casos Conozco Desde hace muchos años Conozco algunos De los casos Que ha defendido Y como los ha defendido ¿Cómo saliste Ayer de tu casa? Ayer o Más bien El miércoles El miércoles El miércoles en la mañana La audiencia empezaba A las 10 11 de la mañana A las 11 de la mañana ¿Cómo saliste De tu casa? Después de 7 meses 6 meses De esta presión Y De la firme intención Del Ministerio Público Federal De la Fiscalía De meterlos a la cárcel A los 4 Juan Pues fue bien complicado El miércoles Porque Despedirse De la familia Y Sobre todo No saber Quién era el juez No teníamos idea Ante Ante qué juez Se llevaría el caso Teníamos notificaciones De quién era La administradora Del centro de justicia Del reclusorio sur Pero no de quién Sería el juez Y no sabíamos Si íbamos a regresar Pensábamos que Ante la presión Del fiscal Y ante los Acuerdos que el fiscal Suele tener Nos Nos iban a vincular A proceso Y lo que Lo que se decía En los En los pasillos De la fiscalía Es que tenían amarrada Nuestra prisión preventiva Justificada Que Pasara lo que pasara Íbamos a ir presos Entonces fue muy complicado Salir de casa El miércoles ¿Y qué te decía El abogado? Los abogados fueron Los abogados Que los defendían Tranquilo Los abogados Fueron muy Fueron En este caso Es muy curioso Porque ¿Qué te decía El abogado A un abogado Abogados Como ustedes Abogado con abogado Estaban muy Muy confiados De que técnicamente No había nada Eso fue Muy importante El El tener abogados Tan cercanos Yo te diría Tan entrañables Que Que son amigos Este nos Nos sostuvo Como pilar A César Y a mí Pero fue muy complicado Porque En el fuero interno Aún Que los abogados Estaban seguros De lo técnico Yo estaba seguro De lo político Y eso me tenía Muy preocupado El no saber Qué juez Les iba Les iba a tocar Esto viene con También les preguntaba Había mucha curiosidad En los reporteros De por qué Se cambiaron Las audiencias O el proceso Estaba en el reclusorio norte Y la última audiencia Se cita En el reclusorio sur En algún momento Ustedes les dieron Información La fiscalía Había información Al respecto De este cambio No De hecho Lo más sorprendente La vez pasada No sé si ustedes recuerdan Pero Nosotros Nos fuimos a la audiencia Bueno yo presentaba Un cuadro de COVID Que había tenido Desde octubre Otra Un cuadro de COVID También cuando empezó esto Y Ni siquiera entraron A debatir Si era justificada O no Mi ausencia Nuestra ausencia Sino que retiraron La imputación Inmediatamente solicitaron Orden de aprehensión Contra nosotros Y también retiraron La orden de aprehensión Y entonces Esperaron A que cambiara El turno Del reclusorio norte Y entrar en el turno Del reclusorio sur Y lo que En forma irregular Desde mi punto de vista Mantuvieron en secreto Quien era el juez Este Y cuando entró el juez Nos acordamos Porque es público La intervención del juez Del caso Rosario Robles Entonces imaginamos Que Que la fiscalía Que iba a ser un juez De consigna Si Y Hijo Y como se vive eso César Pues La verdad es que Estábamos Preocupados Porque es Normal Estar preocupado Entre una situación así Pero Nos sentíamos Técnicamente Muy confiados Eso como dice Juan Fue algo que nos Nos sostuvo Nos sostuvo En realidad El expediente No tiene nada No tiene nada Son puras Mentiras Y falsedades Pero pues siempre Este Escuchas ¿No? No Pese a ser abogados Y ser litigantes Penalistas Este Difícilmente Te toca estar ahí Sentado En el banquillo De los acusados Y siempre Siempre escuchas Estas historias De que tal O cual Juez Son de consigna Este Y pues Nada Evidentemente Nos abocamos A hacer el trabajo Técnico Que mejor Pudiéramos hacer Para Convencer Al juzgador Y Y como Como empezaba yo Esta plática Este Hoy me Congratulo Del Poder Judicial Federal Y del juez Porque demostró Valentía Y Y técnica Lo decían Ayer en las entrevistas Afuera del Reclusorio Sur Ahora Más adelante Va a estar aquí Con nosotros Manuel Granados Quirós Que es el fiscal De asuntos especiales De la Fiscalía General De la República La Fiscalía Por lo visto A juzgar Por su comunicado De ayer No piensa Darse por vencida En este caso Si Ayer obtuvieron Una gran victoria Ustedes Pero esta batalla Sigue La Fiscalía En el comunicado Que difundió ayer Dijo que el juez Había O no había tomado En cuenta 75 Pruebas En contra de ustedes César Juan Si Seguirá La Fiscalía Seguirá No esperamos menos Es evidente Que presentarán El recurso De apelación Y es evidente También como ya lo anunciaron Que perseguirán Al juez Al fiel estilo Del fiscal Hertz Nosotros Por otro lado Ya presentamos También Un comunicado Ante el relator Especial De magistrados Y abogados De la ONU Acudiremos A solicitar Medidas cautelares Es lo que estamos Evaluando Pero lo haremos Estamos analizando Nuestros Nuestro espectro Legal Acudiremos Ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos El juez Ya dio vista A la Comisión Nacional De Derechos Humanos Insistiré Insistiremos O insistiré Yo En la denuncia Que presenté El pasado 20 De abril Ante la Fiscalía General De la República Justamente denunciando Todas las falsedades Que hay en el expediente Fiscalía Que obviamente No le ha dado Trámite alguno A mi denuncia Al señor Collado Le dan un trámite Muy ágil Y muy Muy Este Muy eficiente Pero a mi denuncia Desde el 20 de abril No le han hecho Nada Yo denuncié Y anticipé En mi denuncia Lo que el juez Delgadillo resolvió Ayer No se da Ni parece darse Por vencida La Fiscalía Ni nosotros Y parece venir Reforzada Ni nosotros La resolución Del juez Determina darle vista A la Comisión De Derechos Humanos Por violaciones Graves a los derechos Humanos Y ante eso Vamos a llegar A las últimas Consecuencias Contra el funcionario Que resulte responsable A mi me parece Que esto es evidente Que es una determinación Del fiscal general Porque Y se hizo valer En la audiencia El fiscal Juan Ramos No era competente Para conocer De este asunto Y le fue Dada la instrucción De que él Integrara esta carpeta De investigación Entonces Si hay violaciones Graves a derechos Humanos Pues son de las causas Graves que el presidente No encuentra Para destituir al fiscal Entonces tampoco Nos vamos a dar por vencidos Los abogados De Julio Scherer Como lo señala La fiscalía Que operaban Al servicio Julio Scherer ¿Cuántas veces Mencionaron el nombre Julio Scherer En las 23 horas? Proporcionalmente Te voy a decir Que yo creo Que entre los nombres De los cuatro implicados O imputados En la audiencia Yo creo Que un 80% Fue mencionado Julio Scherer Y yo te decía Me hice el ejercicio De apuntar rápido En una libreta Pero era impresionante Yo buscábamos Donde estaba Julio Scherer Porque la imputación Era directa En contra Él Decíamos Pues por aquí Debe de estar Una imagen de él O porque le pongan Una silla Porque la imputación En todo momento Fue contra Julio Scherer Y luego fueron mencionando La participación La coparticipación De los abogados Y del asesor financiero En toda esta trama De la Fiscalía General De la República Julio Scherer Juan Ahora que Ahora que mencionas Lo del fiscal Granados Que fue Digamos Ofensivo Grosero En la audiencia Más allá de que fue Poco técnico Hizo una mención Que a mí me llamó Muchísimo la atención No sé si Si tú que estuviste ahí La recuerdas Dice Juan Collado Presenta la denuncia Porque estaba muy enojado Muy angustiado Porque renuncia Julio Scherer A la consejería Es decir Quien había puesto Las expectativas En Julio Scherer Era Juan Collado A través de sus hijos Nosotros pedimos Que se excluyera Esa prueba Porque los hijos Promocionaron La conducta de Julio Scherer Para obtener un acuerdo reparatorio Entonces Me llama mucho la atención Que a nosotros Que hicimos nuestro trabajo De abogados Lo ayudamos En las vertientes Que el expediente Permitía Es un expediente complejo Es un expediente complicado El caso de Juan Es un caso Con muchas aristas Pero quien puso Todo el empeño En que Julio Los ayudara Fue Juan Collado Y sus hijos Mar Collado Dot Y Juan Collado Hijo Juan Collado Dot Bueno Ofensivo y grosero Empezó la audiencia Y al minuto cuatro Pidió a los abogados Eso evidentemente Iba a ser parte De una investigación Por parte de la fiscalía Que les pedía Que se retiraran O que valoraran Si era Que se retiraran Robledo y Agustín Y Agustín Nuestros defensores Así empezó en el minuto cuatro Imagínate Qué clase de fiscalía tenemos Que ni siquiera Respeta la defensa A ver Vamos a pausa Y seguimos hablando Con los abogados Volvemos 839 Y concluimos esta conversación Con los abogados César González Y Juan Araujo Dos de las cuatro personas Acusadas En audiencia larga Muy larga Veintitrés horas Que comenzó El miércoles Terminó ayer Poco después De las diez de la mañana ¿Y dónde el juez? El juez Delgadillo Padierna Cerró el caso Que no había elementos Para vincularlos a proceso Desde luego Mucho menos Para llevarlos a la cárcel Y sobre Cómo se Cómo se conjuga Sobre selló Sobre selló Sobre selló El caso Cerró el caso Aquí han estado Hemos escuchado A los abogados Dos de los De los cuatro Acusados Tenías un comentario Sí César González Antes de ir A la parte final Yo nada más Quería cerrar Esta plática Un poco Voy a Voy a Citar Un comentario Del fiscal Granados El día de ayer Que va a estar aquí Después de las nueve Ok Lo escucharemos Lo escucharemos Con mucha atención Tendremos Mucho interés En ver Qué viene a decir Pero bueno Voy a citar Un poco Lo que dijo El fiscal Granados El día de ayer El día de ayer El fiscal Granados En una de su Argumentación En una parte De su argumentación En teoría Técnica Decía En México Todo puede pasar Si el chapo Se puede fugar De la cárcel Y si se pueden meter Cadáveres de niños A los reclusorios Todo puede pasar En México Decía La Fiscalía General De la República Así Ese fue su argumento Yo quiero cerrar esto Diciendo No No tenemos Por qué acostumbrarnos A esto No es normal Lo que estamos viviendo Con esta Fiscalía No es normal Y no porque sea Cotidiano ya El actuar De la Fiscalía En cuanto a las persecuciones Y a los casos Como Conacyt Los Cuevas Los Jenkins La Udla Junquera Collado Paulo Esto no es normal Lo que estamos viviendo No es normal Y no tenemos ¿Qué no es normal? ¿Qué no es normal? La manera de trabajar De la Fiscalía Que únicamente Trabaja Los asuntos Que son de interés Personal Del fiscal Y únicamente Trabaja asuntos De vendetas De consignas Y únicamente Intenta Porque ni siquiera Los da Dar resultados En asuntos Que son de interés Personal del fiscal Porque yo no he visto Que la Fiscalía Yo no he visto Que la Fiscalía Haya resuelto Un asunto Verdaderamente Importante De trascendencia Nacional Para lo que A los mexicanos Les importa Son puros asuntos A modo ¿Suscribes eso Juan Araujo? Sí Y no solo Lo suscribo yo Lo suscribo todo el foro Y la resolución Del juez Y esa resolución Hay que leerla Con mucho cuidado Señala Que la autonomía Que se le dio A la Fiscalía Por una razón De Estado Ha resultado En un fracaso Estrepitoso Hasta el día de hoy Eso lo dice El juez De control En su resolución Me parece Que es escandaloso El fiscal Granados Espero que ahora Que venga Reconozca Porque así lo dijo El juez Que leyó Leyó Once horas Seguidas Junto con sus Otras tres agentes Del Ministerio Público La imputación Y la formulación La formulación De imputación Y la solicitud De vinculación En nuestra contra Cosa que es Absolutamente indebida Y demuestra La falta de técnica Y el juez Se lo anotó No sé cómo Se atreven A sacar un comunicado Cuando su resolución De entrada Señalado por el juez Sería nula Por la simple lectura El fiscal general Y el vicefiscal Juan López Juan Ramos López No saben derecho En el audio Que se escuchó En todo México No saben distinguir Entre amparo directo E indirecto Entonces yo creo Que no ha leído Porque es muy común Que los fiscales No hayan leído El Código Nacional De Procedimientos Penales No se puede leer En la audiencia Ciro Es escandaloso Haber estado En presencia De un agente Del Ministerio Público Y leyó 11 horas 11 horas seguidas Eso el juez determina Que sería causa de nulidad Pero no entra A la causa de nulidad Porque hay unas causas De nulidad Mucho más graves Que tiene que ver Ciro Y es la segunda vez Que se señala Con el efecto corruptor De la actuación Del Ministerio Público En este caso Así como en el caso Floránz Casés El juez invoca El efecto corruptor Del Ministerio Público Entonces Yo creo que el juez El fiscal Y el fiscal general Y Juan Ramos Deberían leer primero La resolución Ver el audio Y después tomar La decisión Que quieran tomar Estoy seguro Que su resolución Va a ser sostenida En el Poder Judicial Federal Y estoy seguro Que vamos a llegar Hasta las últimas consecuencias En este caso Por la violación A derechos humanos Las últimas consecuencias Repitenos son La Comisión Nacional De Derechos Humanos Y espero que La destitución del fiscal La destitución del fiscal Si se prueba Ciro Hay una parte muy interesante En la carta de Julio Y del director de proceso De Julio Scherer Cuando señalan Que el fiscal le dice Pudiste tener un fiscal amigo Y ahora vas a saber Lo que es tener un fiscal enemigo Eso traducido Al ámbito del derecho penal Es que nos traten A todos los que estamos imputados Con la vara del derecho penal Del enemigo Como si fuéramos Hostis Desde el punto de vista De los romanos Como si fuéramos Enemigos del Estado Y así es como nos han tratado En este caso Miriam Se habla de llegar Hasta el fiscal Pero estamos hablando De tres ministerios públicos Del fiscal Granados Que estuvo ahí En esa línea irían Serían varios funcionarios De la fiscalía Y el fiscal general Señalé que era incompetente Que la decisión De que Juan Ramos Lleva esta carpeta Solo puede ser decisión Del fiscal Y ayer lo dijo Los ministerios públicos Y el fiscal Que fue una decisión De la fiscalía Del fiscal general Que fuera Juan Ramos El que conociera del caso Porque es su abogado personal El efecto corruptor Que menciona esto Parte de que se omitió Informar al juez De que esta denuncia Es realmente el origen Un criterio de oportunidad Solicitado por Juan Collado ¿Eso hubiera sido suficiente? No Y la nulidad De todas las pruebas Lo que el juez señala Es que a Juan Collado Le ofrecieron una salida Del penal Si nos denunciaba Y si denunciaba Julio Scherer Eso no ha sucedido Y no se lo informaron Al juez Es un criterio De oportunidad Técnicamente mal planteado Eso fue lo que señaló El juez Violentando el código nacional Bueno Pues a descansar Abogado A trabajar César González 23 horas ahí Y desde noviembre ¿Cuántos meses son? Pues casi 7 meses Me imagino la tensión Con la que vivieron Porque además Fue un caso muy mediático Un caso muy político Hay una acusación Ya formal De Julio Scherer Contra el fiscal Gertz El tema Ha estado en el debate Y ustedes eran los sujetos Nos acusaron De haberle intervenido Las líneas al fiscal Lo señalan En el expediente Ciro Que nosotros Intervenimos Las líneas del fiscal Es así como De verdad Es el derecho penal Del enemigo En un estado Como el nuestro Eso es lo que es intolerable Y lo que nos puede normalizar Juan, ya todo esto Julio Scherer ¿Qué? Julio Scherer Es conocido de ustedes Es amigo de ustedes Sí, como lo dijimos ayer No es este Digamos Delitos Ser amigo de Julio Scherer Pero lo que yo señalé Y lo señalé El único día Que salí al aire Con Carmen Aristegui Fue Julio Scherer Fue un hombre de estado Yo a Julio Scherer Lo vi tres veces Durante el tiempo Que fue consejero Y era un hombre de estado Dedicado a su trabajo Pero Esta versión Que se ha Corrido De que éramos Sus amanuenses Francamente Es inaceptable Y es una calumnia Bueno ¿Habría posibilidad De que la Fiscalía General De la República No con esta misma acusación O utilizando Algunas pruebas ¿Pudiera reabrir El caso contra ustedes? En este caso Pues estamos esperando La apelación Y dependemos de eso Pero en este caso No sé si otra Con otras pruebas De otros hechos Estos hechos Como dice el fiscal Granados Todo puede pasar En este país Y con esta Fiscalía Entonces sí La respuesta es sí Pues muchas gracias Gracias abogado Gracias César Omar González Gracias Gracias abogado Juan Araujo Gracias Ciro Gracias Y bueno Pues a ver ¿Cómo sigue esto Miriam? Pues siguen los procesos O sea Cerrado Caso cerrado No es todavía ¿No? Interesante Veremos el planteamiento De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Y la Comisión Interamericana Que es el asunto A donde lo van a llevar ellos Y por lo pronto Como viene esta apelación De la Fiscalía General De la República ¿Cómo trabajan Los tribunales De Alzada En este caso? Serán definitivos Definitorios Porque es muy grave Lo que se señaló Ciro El juez fue duro Con la Fiscalía Y lo menos Es que los calificó De mentirosos En el planteamiento De esta acusación Es grave Yo no lo había visto En esta dimensión Como lo planteó El juez Delgadillo Padilla Bueno Y un poco más adelante Hacia las nueve y diez Escucharemos Ahora el punto de vista De la otra parte Del Ministerio Público Federal Va a estar aquí El El fiscal De Asuntos Especiales De la Fiscalía General De la República Manuel Granados Que también estuvo Las veintitrés horas También De la audiencia Muchas gracias a ustedes Gracias César Gracias Juan Gracias Ciro Gracias Y Pues muchas gracias Con la loca Presentó Gracias Ciro Gracias Ciro Gracias Ciro Gracias Ciro